Señor Ministro de Aduana, las Balandras Carmen y Dolores solicitan desembarcar la mercadería. ¿Y qué es lo que traen? Traen un fardo con 80 ponchos ordinarios, una docena de sombreros ordinarios, un cajón de dos piezas de paño, cuatro piezas de zaraza, diez gafas blancas, una pieza de valleta rosada y seis docenas de pañuelos pintados ordinarios. Muy bien, ya autorizo el desembarco.